¡Los hombres más fuertes del mundo están aquí en ESPN! El Chrysler Neon 2000 es único por su diseño, por su innovación, por su seguridad, por su tecnología. El único pensado para darte todo lo que le venías pidiendo a los demás. Chrysler Neon 2000 La fragancia de Hugo Boss, Boss Battle. Más rápida, más confiable, mayor calidad y rentabilidad. Nortel Networks está construyendo la nueva Internet y puede ser todo lo que usted quiera. Así que díganos, ¿qué quiere usted que sea la Internet? Este programa de ESPN llega a ustedes como una cortesía de las fragancias Hugo y Hugo Woman. No imites, innova. Y por Nortel, el poder detrás de las comunicaciones. Arte, cultura, historia y fútbol. Kodak e ESPN te llevan a París a presenciar en vivo lo mejor del fútbol europeo. Participa y gana en el sorteo que se realizará el próximo día 28 de abril ante escribano público. Solo tienes que enviar una carta con tus datos personales a la dirección del concurso que aparece en pantalla. La respuesta más creativa se ganará un viaje a París para dos personas, cinco días y cuatro noches en un hotel de lujo, pases VIP para la gran final, 500 dólares para gastos y una cámara digital Kodak para capturar los mejores momentos de tu viaje. Porque el fútbol es un arte, te llevaremos a la ciudad luz. Y nos vemos el próximo 24 de mayo en el Estad de France, cortesía de Kodak e ESPN. Al mundo a tiempo. Garantizado. FedEx. Los hombres más fuertes del mundo están aquí en ESPN. Alan Doyle defiende su título en el PGA Seniors Championship. Cobertura de la ronda final. Esta noche, por ESPN. Del alma y el corazón del fútbol, ESPN presenta un desfile de talento internacional. Los clubes de gran historia del estado de Río de Janeiro compiten en el campeonato carioca de Brasil. Flamengo ante Fluminense. Lunes, por ESPN. El Real Madrid continúa su búsqueda por conquistar a la corona de la Liga de Campeones de la UEFA en ESPN. El líder mundial en deportes. El líder mundial en el campeonato carioca de Brasil. El líder mundial en el campeonato carioca de Río de Janeiro. ¡Gracias! 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 Y ESPEN presenta Conociendo el Deporte. Desde hace cuatro décadas las mejores selecciones europeas compiten en el más importante torneo de fútbol después de la Copa del Mundo, la Eurocopa. Cada cuatro años este campeonato es espejo de los acontecimientos deportivos, sociales y políticos del viejo continente. La Euro 2000, que se desarrollará en Holanda y Bélgica del 10 de junio al 2 de julio, ya no recibirá a su primer campeón de 1960, la desaparecida Unión Soviética, pero sí tendrá al defensor del título, la potente y unificada Alemania. Conociendo la Copa Disney 2000. Como parte de las celebraciones del nuevo milenio, Walt Disney World patrocina por primera vez en América Latina la Copa Disney 2000, un torneo de fútbol para niños de 6 a 13 años. En la Argentina, la organización de este evento ha recaído en la Escuela Modelo de Fútbol y Deportes de Claudio Marangoni. El fútbol, el más popular de nuestros deportes, encuentra en la Copa Disney la excelente oportunidad para el desarrollo de los nuevos talentos del fútbol argentino. Los primeros cálculos señalan que entre abril y julio participarán en la disputa de la Copa Disney alrededor de 3.000 niños, agrupados en 200 conjuntos de 15 chicos cada uno, aunque en la cancha los equipos estarán integrados solo por 7 jugadores. La final de cada categoría se realizará en Florida, Estados Unidos, en el mes de septiembre próximo. Fútbol, el más popular de la Copa Disney 2000. Fútbol y Bayern Múnich lucharán por ser el que se quede con vida. Los cuartos de final en la Liga de Campeones de la UEFA por ESPN. NBA Action lo tiene todo. Ya se inició la post temporada y otra vez ESPN estará en la cancha con imágenes, historias y resúmenes semanales hasta la serie final. La acción más impactante NBA Action por ESPN jueves. Los hombres más fuertes del mundo están aquí en ESPN. Prepárense su asiento en primera fila. ESPN presenta cada semana a los púgiles más destacados del firmamento. Boxeo en ESPN, el líder mundial. ESPN presentó la carga de Tiger Woods, el desafío incansable de David Duvall y el avance silencioso de Ernie Ells para ganar la chaqueta verde y ser campeón del Masters 2000. ESPN felicita a BJ Singh y los demás golfistas por su fascinante labor en el Masters 2000. La búsqueda por el premio máximo del fútbol europeo continúa con los partidos de vuelta en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Tres equipos de España figuran en la ronda de ocho. Barcelona, actual monarca español. Real Madrid, campeón europeo del 98. Y el sorpresivo Valencia, jugando al mismo nivel que los demás en cuartos de final. Toda esta campaña, ESPN ha seguido de cerca a los gigantes de la Liga Española. Ahora, véanlos en las etapas finales de la Liga de Campeones de la UEFA. Por ESPN, el líder mundial en deporte. Este programa de ESPN llega a ustedes como una cortesía de Nortel. Nortel Networks está construyendo la nueva Internet y puede ser todo lo que usted quiera. Así que, díganos, ¿qué quiere usted que sea la Internet? Come together, right now, over me. Al mundo a tiempo. Garantizado. FedEx. ESPN presenta Momentos Olímpicos. Rodeado de toda la propaganda nazi, el estadounidense Jesse Owens capturó cuatro medallas de oro en Berlín en 1936. Ganó en los 100 y 200 metros planos, en el salto largo y en los 4 por 100 con relevo. Esto ante más de 100.000 espectadores y en presencia de Adolfo Hitler. Jesse Owens, un afroamericano que ante la sorpresa de todos, se convirtió en el hombre más veloz del mundo en las Olimpiadas de 1936. ESPN presenta Momentos Dorados de la Copa Inglesa. En todo torneo siempre existen goles que quedan grabados en el recuerdo de los aficionados. En 1972 el poderoso Newcastle se enfrentó al Herford, un equipo que ni siquiera estaba en los registros de la liga. Nadie se imaginaba lo que pasaría entonces. Un poderoso bombazo de Ronnie Radford le dio el triunfo al Herford, eliminando así el Newcastle de la Copa Inglesa, una de las más grandes sorpresas en la historia del fútbol inglés. ¿Le apetece el peligro al estilo de los X-Games? Tenemos la receta ideal. Una dosis de los deportes extremos con X-Style. Jueves, solo por ESPN. 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 La cadena deportiva te ofrece la más amplia variedad de noticias e información deportiva. ESPN. El campeonato Kart Férex del 2000. Los pilotos más talentosos del mundo se reúnen a máxima velocidad para determinar quién es el mejor. Hombre y máquina se sincronizan porque cada segundo cuenta. ESPN se complace en traerle toda la temporada directo a su hogar. Los pilotos y los autos del campeonato Kart Férex. Inglaterra en la Euro 2000. En junio por ESPN. Los mejores jugadores veteranos del mundo participan en uno de los torneos más importantes de golf mundial. El BGA Seniors Championship. Sigan la vuelta final este domingo a las 22 por ESPN. Auspicia Peugeot. Abrimos una ventana entre Internet y nuestro mundo para hablar de nuestros gustos, de lo que sentimos, para entendernos. Las principales compañías de Internet en Latinoamérica se han unido en TERRA. Una ventana abierta a 570 millones de usuarios. Una compañía que recibe millones de visitas mensuales. TERRA es Internet. Una red cada día más tuya, más grande y más cercana. TERRA. Internet más tuya que nunca. Los mejores jugadores veteranos del mundo participan en uno de los torneos más importantes de golf mundial. El BGA Seniors Championship. Sigan la vuelta final este domingo a las 22 por ESPN. Auspicia Peugeot. Los hombres más fuertes del mundo están aquí, en ESPN. Montecarlo, el lujo y el mejor tenis del mundo, se juntan para jugar en el siguiente torneo de la serie Masters ATP. Empieza el lunes en ESPN. ESPN continúa su cobertura de la Liga de Campeones de la UEFA. Cuatro clubes sobrevivientes se encaminan a las semifinales. Vea un análisis de los cuartos de final y prepárese para los últimos pasos hacia la gloria. Con el semanario de la Champions League, viernes en ESPN. ¿Cómo antes fue en el examen? Bien, bien, bien. ¿Bien? Todo lo que vamos a estudiar. ¡Qué bueno! ¿Las nenas? Las nenas bien, muy bien. ¿Y Yara? Yara tiene novio. Hola, papi, ¿cómo estás? Ya no tiene que seguir atrapado en la compañía de teléfonos que le dieron. Ahora puede elegirnos para hacer sus llamadas de larga distancia nacional e internacional. Desde el teléfono de su casa o empresa. Y sin cambiar el aparato en el número telefónico que ya tiene. Larga distancia Movicon con el respaldo de Bell South. Ahora puede elegirnos. O puede quedarse con la compañía que le tocó. Comienza la temporada europea de torneos sobre canchas de polvo de ladrillo. El abierto de Monte Carlo tercer torneo del ATP Master Series. Siga los mejores partidos de las ruedas preliminares. Este lunes a las 15 y 30 y a las 23 por ESPN. Fue todo un Master. BJ Singh, el orgullo de Fiji, tomó su lugar entre las estrellas. BJ resistió la carga de Tiger Woods, el desafío incansable de David Duvall, y el avance silencioso de Ernie Els para ganar la chaqueta verde y ser campeón del Masters 2000. ESPN felicita a BJ Singh y los demás golfistas por su fascinante labor en el Masters 2000. ESPN presenta Conociendo el Deporte. El campeonato sudamericano de Fórmula 3 comenzó a disputarse en el 1987, reemplazando a la Fórmula 2 Coda Sur. Desde entonces ha sido cuna de grandes pilotos, como Rubéns Barichello y Ricardo Sonta en la Fórmula 1, y Christian Ficcibaldi y Helio Castroneves en la categoría CAR. El ganador de esta competencia puede tramitar y recibir la superlicencia que lo habilitará para conducir en la Fórmula 1. Citroën Zara Increíble este auto. RACNI 2000 Vea el más completo resumen de la tercera fecha de la Copa Provincia ART del Torneo de la Urba. Vea RACNI 2000 Este lunes a las 21 por ESPN. También en el 2000, ESPN continuará siendo el líder mundial en deportes. El Senior PGA Tour presenta el Clásico Audi 2000. El Tour de Veteranos cruzó la frontera para celebrar en Puebla, México, el primer Clásico Audi. La ronda final fue una verdadera muestra de maestría por parte de Hubert Green, cerrando los nueve hoyos de ida con 29 golpes. Green se ubicó al lado de la bandera durante toda su ronda dominical, logrando capitalizar 11 birdies. A pesar de comenzar el día dos golpes de los líderes, salió sin complejos a la cancha y finalizó con 62 golpes, convirtiéndose en el primer jugador en ganar un torneo oficial del Tour de Veteranos en tierra mexicana. ¡Felicitamos a Hubert Green, campeón del Clásico Audi de Veteranos del año 2000! Una despedida. Sí, sí, nos vemos en Río. ESPN, líder mundial en deportes. Para mayor información vayan a ESPN.com. Hasta la próxima. El fútbol de España. El fútbol de las grandes ligas. La fórmula 3 sudamericana. En ESPN, líder mundial en deportes. Puedo pasar de un extremo al otro. Cielo. Tierra. Día. Noche. Puedo hacerlo porque mi pelo está sano. Acondicionador Pantem Pro B. Pelo tan sano que ya sabés, vos vas a brillar. Los Pumas viajan al lejano oriente para enfrentar a Nueva Zelanda, Fiji y las grandes potencias del rugby en el torneo de 7 más importante del mundo. Reviva el 7 Asai de Hong Kong, octava etapa del World 7 Series, este lunes a las 21 por ESPN. 21 cadenas mundiales. En 21 idiomas. Y más de 230 millones de hogares suscriptos. Hacen de ESPN. El líder mundial en deportes. Los Pumas viajan al 들어� profesor. El líder mundial. Que regale el nombre de 10 másatiques. El líder mundial en deportes. Los racks en deportes. Danos. Suscríbete alihi y a visite al revistar. El líder mundial en deportes. Tiene un pareil en deportes. El líder mundialcock TI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo más importante de este torneo es que va a permitirle a los chicos jugar, divertirse y aprender en todo momento, dentro de un marco afectivo fantástico, donde van a vivir una atmósfera increíble. Además de los equipos ganadores de la Argentina, también participarán los conjuntos campeones de Uruguay y otros equipos de Estados Unidos, todos en busca de coronarse como los campeones del milenio. Recordemos que durante todo el año 2000, en Walt Disney World, se festeja justamente la celebración del milenio. La compañía que uno elegiría si pudiera elegir. Dicen que soy aburrido. El primero en llegar. Oiga, no solo te informa, también te deja pensando. Vivi tu pasión todos los días. Just do it. Hola, mi amor. Te trajo un alfajor. Hola, Manola. Todo en estilo. Todo grande por dentro. Con seriedad y respaldo. ¿Pa? Pa, 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 pa. Te siento bien. Y yo también. ¡Epa! Chuapechito, chuapechito. Para ti, ¿qué quiere decir para vos? El sabor del encuentro. Si escuchaste bien lo que pasó, estarás pensando. Estos tipos están locos. Pero si supiera la penetración que tiene el cable, esta escena te resultaría... ¡Ay! Totalmente normal. Pauten cable. En los hogares con cable, el 50% del tiempo que miran televisión, miran cable. Para mí, es todo un desafío cuando diseño para mujeres. Lo que quiero es que cada una, con su estilo, brille. Y para una mujer, el pelo es tan importante como la ropa. Por eso, si querés brillar, pon asaes en el cuerpo. Y en el pelo, pantena. Con un asaes y pantena, todo cierra. Para que vos brilles. El ATP Master Series llega aquí, Biscayne, con todas las estrellas del circuito mundial de tenis para el Ericsson Open de Miami. Sigan los mejores partidos de las ruedas preliminares este domingo a las 18 y 30 y a las 23 por ESPN. En marzo, la temporada regular de la NBA se vive por ESPN. Regresamos. Compañeros, finalmente estamos libres para comprar y vender de todo. A partir de ahora podemos comprar videocasete, CDs, vender puro, medallas olímpicas. Mercado Libre es el espacio de subastas por internet donde puedes comprar y vender de todo. Hasta lo que nunca imaginaste. El precio base. Los compradores hacen ofertas. ¿Quién da más? ¡Viva el Mercado Libre! ¡Mercado Libre! ¡Mercado Libre! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La Shadda win! This ends in a tie. Remember those two faces off. Here's Cavalek. Severy Fien, who won't end in a tie. McSundeen has won it for the throw in overtime. On the power play goal. It's all over. Desde el corazón y el alma del fútbol, ESPN se viste de gala lleno de talento, internacional. Los mejores clubes de río se ven las caras en el campeonato carioca. Volta redonda a Fluminense. Lunes, ESPN. Miami, Florida. La segunda parada de la serie Masters del circuito ATP de tenis. ESPN presenta el Ericsson Open. La cuarta jornada. Hoy, por ESPN. ¿Nadie había podido proteger a tu bebé de la caca? Hasta ahora, presentamos Pampers Extra Protect. El único con Dermacreme Plus que se transfiere a su piel protegiéndola como una capa antiadherente que ayuda a evitar el contacto con la caca. Protección como caída del cielo. Nuevo Pampers Extra Protect. Colitas divinas aún con caca. Cada mujer tiene algo, un brillo personal. Y la función que cumplen el pelo y la ropa es resaltarlo. Sentimos que Pantene hace lo mismo que nosotras. Quiere que brilles con lo mejor de vos. Chocolate y Pantene combinan para que resalte tu brillo. ESPN presenta Conociendo el Deporte. 16 selecciones consiguieron clasificarse a la fase final de la Euro 2000 que se disputará del 10 de junio al 2 de julio en Bélgica y Holanda. En el grupo A estarán el último campeón europeo, Alemania, junto a Rumania, Portugal y el otro grande del continente, Inglaterra. En el grupo B, Italia es el candidato por naturaleza. Su principal oponente será el equipo local, Bélgica, Suecia y la gran sorpresa, Turquía, completan esta llave. ESPN, el líder mundial en deportes. Te invito cordialmente a participar de todo el drama, la acción y la velocidad de una categoría que es nuestra. La Firestone Fórmula 3 Sudamericana en ESPN, líder mundial en deportes. Prepare su asiento en primera fila. ESPN presenta cada semana a los púgiles más destacados del firmamento. Boxeo en ESPN, el líder mundial en deportes. Un proverbio oriental dice que el blanco y negro es el equilibrio entre bien y mal. Y un proverbio argentino dice que los lunes el blanco y negro no va más. Que la fecha del domingo hay que vivirla como si uno estuviera ahí. Por eso, Olé, es el único diario que los lunes viene en 64 páginas a todo color. Olé, viví tu pasión todos los días. ¿Cómo sería tu vida sin Ariel? Imposible. Tendría que volver a lavar con todas las piezas de museo que usaba antes. Sin esfuerzo, Ariel Futur lo hace todo. Con su exclusivo rollerball, empieza a sacar las manchas antes del lavado y deja la ropa más limpia que cualquier jabón en polvo más quita manchas. Ariel Futur libera tu tiempo y tu mente. Inspirada. Ariel, limpieza superior para los tiempos que corren. Necesito correr. Necesito ser fuerte. Necesito ser rápido. Necesito continuar. Necesito acordarme de no poner mi Budweiser en la parte de atrás de un camión. Necesito un doctor. Necesito correr. La antigua tradición del Masters de Golf llega en abril a ESPN. Boxeo profesional. Acción pugilística de primera por ESPN. James Butler defiende su corona estadounidense. Frente a Arthur Allen en un combate de super medianos. Este jueves por ESPN. Sienta la emoción del mundo de la velocidad. Los mejores pilotos del mundo compiten en la serie por el campeonato Carfedex del año 2000. El 26 de marzo. Aquí en ESPN. El 26 de marzo. 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 Gracias. 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 Regresamos, viene el champán, las celebraciones del Grand Prix de Miami. Max Papis. Abrimos una ventana entre Internet y nuestro mundo para hablar de nuestros gustos, de lo que sentimos, para entendernos. Las principales compañías de Internet en Latinoamérica se han unido en Terra. Una ventana abierta a 570 millones de usuarios. Una compañía que recibe millones de visitas mensuales. Terra es Internet. Una red cada día más tuya, más grande y más cercana. Terra, Internet más tuya que nunca. Reducir la resistencia y reducirás la fricción. Esta es la revolucionaria idea detrás de Gilead Max 3. Menos fricción significa menos irritación. Solo Max 3 tiene hojas con filos Comfort CLD perfilados para una menor resistencia. Max 3 se desliza con menos fricción y tironeo. Para una irritación mucho menor. Para la afeitada más al ras. En menos pasadas, con menos irritación. Max 3. El ATP Master Series llega aquí Biscayne con todas las estrellas del circuito mundial de tenis para el Ericsson Open de Miami. Sigan los mejores partidos de las ruedas preliminares este domingo a las 18 y 30 y a las 23 por ESPN. Major League Soccer está de vuelta en ESPN. Los Metro Stars enfrentan al Fusion de Miami en su partido inaugural de la temporada esta noche por ESPN. La NBA por ESPN. Este martes los New York Knicks buscan sellar su clasificación a la post temporada contra Chris Webber y los Kings de Sacramento. Knicks, Kings, martes en vivo por ESPN. Citroën, Zara. Increíble este auto a este precio. ¿Cómo te fue en el examen? Bien, bien, bien. ¿Bien? Todo lo que hago es estudiar. Qué bueno. ¿Las nenas? Las nenas bien, muy bien. ¿Y Yara? Yara tiene novio. Hola, papi. ¿Cómo estás? Ya no tiene que seguir atrapado en la compañía de teléfonos que le dieron. Ahora puede elegirnos para hacer sus llamadas de larga distancia nacional e internacional. Desde el teléfono de su casa o empresa. Y sin cambiar el aparato en el número telefónico que ya tiene. Larga distancia Movicom con el respaldo de Bell South. Ahora puede elegirnos. O puede quedarse con la compañía que le tocó. ESPN presenta Perfiles. La temporada 2000 de la Firestone Fórmula 3 constará de 18 carreras que se disputarán en distintas ciudades de la Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Una de las novedades de este año será el debut en la categoría de una mujer. Yanina Zanasi. Soy Yanina y voy a estar en el 2000 formando parte del equipo de Gabriel Furlan en la Fórmula 3. Bueno, espero cumplir todas las expectativas que hay. Poder aprender muchísimo de todos los pilotos que tienen la categoría. De conocer distintos circuitos y sumar mucha experiencia. ¡Gol ESPN Fútbol Weekend! Un viaje alrededor del mundo del fútbol con todos los goles y jugadas. Los últimos resultados y la ya famosa lista de los 25 mejores clubes del mundo. Luego, en Spanish Football Extra, la carrera por el título continúa en España entre el Deportivo y el Barcelona. Un resumen completo de la jornada en la Liga Española. Lo mejor del fútbol mundial esta noche por ESPN. Un hermano peruano de ESPN. Líder mundial en deportes. Ser amigos, hasta la próxima. Gracias por su sintonía. El fútbol de Holanda. Los playoffs de la NBA. La final de la Liga de Campeones de la UEFA en ESPN. El líder mundial en deportes.